It's a crazy world, have you done believing? Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Y hoy les voy a explicar Para aquí, a quien A quien les recomiendo Un equipo de OnePlus Mi equipo es un OnePlus Ya sé que me vas a decir Ay Alex, no se vale Tu equipo personal es un OnePlus O sea que se la vas a chupar todo el video No me parece justo que piensen eso O sea, si lo voy a hacer Pero no tienes por qué pensarlo O sea, espérate que ve el video Bien, es cierto Se voy a empezar a succionar a OnePlus A quien les recomiendo un equipo de OnePlus Quieres El mejor software en Android O sea Software capaz de competir con la fluidez De iOS Quieres que tu equipo se actualice rápido Quieres un equipo que no tenga Bueno, un equipo que se cargue rápido Quieres un equipo confiable Que no se te crasheca A rato y nada de eso Y que cuando se actualice lo haga bien Para eso está OnePlus Mi equipo personal es el OnePlus 8T Estoy probando los OnePlus desde el OnePlus 1 No he hecho videos Pero tuve el OnePlus 1 Y algo del software siempre me llamó la atención En ese tiempo ellos utilizaban Lineage OS Ya no Ahora es Oxygen OS Pero es un software muy parecido A Android puro A lo que manejan los Pixel Pero mejor Con añadidos que a veces no llegan al Pixel O que llegan después Etcétera El lector de huellas Siempre ha sido muy rápido de OnePlus Por ejemplo Si ven toda esta de diada Es porque tienen con una mica de plástico Que se marca todo El lector de huellas siempre ha sido muy rápido El desbloqueo facial Voy a asomar Miren Hola Ahí está Todo es muy rápido Todo es muy rápido de OnePlus Tenemos las opciones para silenciar el teléfono Como un iPhone Como un Apple Vibración Todo Vibración Silencio total Ahora Antes de decidir Hacer otra vez OnePlus Mi equipo personal Yo utilizo los equipos del G Este video está grabado con el GV50 Pero que era un equipo personal Para trabajar ¿No? Y era Estaba entre un OnePlus Y entre un equipo de Apple Perdón No, no, no Entre un Galaxy Note 10 Aunque el Galaxy Note 10 Tiene mejores opciones de productividad Todo lo hace más rápido de OnePlus O sea Pasar de aplicación a aplicación 12 gigas de RAM Por cierto Copiar Pegar cosas Ha sido Muy, muy rápido Este equipo Me costó Con Daniel Gamboa DG Bonus Store En 15600 Les dejó enlace De la tienda Daniel Y Ha sido una maravilla Muy bien optimizados Lo que es batería Y desempeño Si tienes un OnePlus Desde el 6T O el 6 Todavía va a estar muy bueno No te urge cambiarlo Y eso es lo bueno ¿No? Vas a tener un teléfono Android Rápido Que te va a durar mucho tiempo ¿Para quién no le recomiendo un OnePlus? A la persona que quiera muchos extras Que quiera que Sucra inalámbrica Que Modo escritorio La mejor cámara Para nada Las cámaras de OnePlus Han ido mejorando Pero No son tan buenas Como lo que maneja Samsung Mucho más Lo que maneja un Pixel ¿No? El video es terrible Pero Yo no soy una persona Que tuve video Ni fotos ¿No? Con esos teléfonos Yo los quiero Para otras cosas Aún así Las fotos son buenas En el día No sé Tengo unas muestras aquí Aún así No es que sean Terribles Terribles fotos Simplemente creo que ¿Cómo están las de cámara? Simplemente creo que No No va a ser Una cámara Para que digas Presumirla ¿No? Pero en fotos Con buena luz Salen preciosas Baja luz Empieza a batallar Aún así Son buenas fotos Si aviso mis reseñas Están las carpetas ahí Pero No las mejores Bien Para esas Personas Recomiendo OnePlus La mayoría de estos equipos Son doble chip Ellas son 5G también Y creo que están A muy buen precio De hecho creo que El 8T De 128 Está en 13,700 Son equipazos A buen precio Siempre van a estar actualizados Con muy Muy buen software La mejor Capa de personalización De Android Para mí Es oxígenos Y ese teléfono Va a ser para ti Si buscas esos Gracias por acompañarme Que tengas buen día Siguiente Telefono Para quién Les voy a hablar De LG ¿Qué les parece? ¡Más bienes! Bye Bye